Hemos convocado a los medios de comunicación, primero para manifestar nuestra profunda preocupación con el accionar del movimiento del socialismo respecto a la forma como está procediendo, desconociendo los mecanismos del diálogo, del consenso, de la concertación y apostando por la imposición, aún desconociendo la misma constitución política del Estado en lo referente a la ley de consulta previa. Creo que este tema se ha salido de las manos del MAS y nosotros como oposición, una oposición propositiva, estamos planteando ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para convocar a un referéndum nacional y dirimir esta grave crisis que está atravesando el país respecto a esta posición irracional, violenta y salvaje por parte del Ejecutivo al no tener conocimiento. Nosotros apelamos a poder plantear el referéndum para el próximo 22 de junio con la intención de que el pueblo boliviano en su conjunto sea parte activa según lo que establece el ordenamiento jurídico nacional para la decisión respecto a la construcción del Parque Siboro Secure. Creemos que es necesario permitir a la población porque compete a un tema que es responsabilidad de todos los bolivianos como es el tema medioambiental. Son dos preguntas donde establece la primera, si está de acuerdo con la construcción del tramo carretero número 2 de la carretera Villatunar y San Ignacio de Moxos que atraviesa el corazón del TIPMI del Parque Indígena Nacional Siboro Secure. La segunda pregunta es si está en desacuerdo la construcción del tramo 2 de la carretera Villatunar y San Ignacio de Moxos que atraviesa el corazón del territorio indígena Parque Nacional Siboro Secure. Esto es para poder plantear que este referente un vinculante se lleve adelante el 22 de julio del año 2012.